Su omnisciencia significa que Él todo lo sabe, su omnipotencia lo capacita, bueno no sé si es la palabra correcta Lo autoriza para ser soberano, porque todo lo sabe, porque todo lo puede Él no le pide consejo a nadie de cómo va a hacer las cosas, Él no le pide sugerencia a nadie Él es autosuficiente, porque Él es todopoderoso, pero si Él todo lo sabe, entonces aquí surge una pregunta ¿Por qué si Dios sabía, o mejor dicho, si Dios sabía que Satanás, el lucero de la mañana, lo iba a traicionar y se iba a sublevar ¿Sabía o no sabía? La respuesta es sí, pero la pregunta es, entonces, si Él sabía, ¿por qué lo creó? Esa es una buena pregunta, yo voy a tratar de responderla poniéndole algunos ejemplos Hubo unos hombres de apellido Wright, que diseñaron lo que hoy se conoce como el aeroplano, el avión Ellos hicieron unos diseños, fabricaron, finalmente echan a volar un avión Ahora, si ellos hubieran sabido que ciento y tantos años después, no sé, noventa y tantos años después Unos fanáticos religiosos, iban a tomar dos aviones y los iban a estrellar en unas torres en Nueva York E iban a asesinar, a matar a más de tres mil personas, suponiendo que ellos hubieran sabido Les pregunto, ¿aún así ellos hubieran fabricado el avión? Algunos dicen que no, bueno, váyanse a Europa a pie Otro ejemplo, Henry Ford, también diseñó el automóvil Si él hubiera sabido que su invento que revolucionó al mundo Ochenta años después, un automóvil cargado con treinta kilos de dinamita Iba a ser explotado en frente de un edificio Matando a doscientas y tantas personas, incluyendo niños inocentes y mujeres y hombres A pesar de que él hubiera sabido, en el supuesto Que él lo hubiera sabido, que iban a hacer algo, ese tipo de cosas con el automóvil A pesar de eso, pregunto, ¿él lo hubiera inventado? ¿Sí o no? Sí A ver, ¿qué es mejor? ¿Algo o nada? ¿Ah? ¿Algo? Es mejor algo que nada ¿Qué es mejor? ¿50 pesos en su bolsillo o nada? Entonces, algo es mejor Porque nada no es nada Y algo es algo Ahora, imagínense ¿Qué sería del torneo de fútbol mexicano sin las chivas? O sea, como que no tiene sentido, ¿no? Así como que no, no, es inconcebible Entonces, pero es mejor algo que nada, ¿no? Es mejor que esté el equipo, las chivas, todos los estadios se llenan Mejor algo que nada Ahora sí que algo es algo O todavía más allá, peor es nada Ahora, fíjese bien Si Dios sabía que Luzbel y el hombre Se le iban a revelar, ¿por qué los hizo? Porque es mejor algo que existe Algo que no existe A ver, ¿qué fue mejor? Para usted ¿Haber nacido o no haber nacido? Yo sé que algunos van a decir ¡No haber nacido! Pero ¿cómo, cómo tú pudieras decir Me gustaría no haber nacido Si no, si naciste? Entonces, ¿qué es mejor? Haber nacido Siempre Hace rato Julio Márquez Me enseñaba la fotografía de su bebé Estaba preciosa la nena ahí En el celular Y yo le pregunté ¿Cómo era tu vida? Cuando te casaste con Zaira ¿Era mejor que ahora? Dicen, no Hoy es mejor Porque hoy hay un ser Entonces Si nosotros razonamos Con cierta lógica Siempre es mejor algo Que nada ¿Estamos o no? Entonces esa pregunta De que si Dios sabía Que Satanás Le iba a revelar Y que si el hombre también Entonces para que lo creo El razonamiento Más completo sería Es mejor haberlos creado Es porque siempre es mejor Algo Que nada Ahora ¿Dónde se originó la maldad? Esta es una pregunta Que es el título del tema Del mensaje ¿Dónde se originó la maldad? Es un misterio Pero la Biblia Nos deja entrever No una revelación total Pero si nos muestra Algo que quiero que veamos En Ezequiel 28 En el versículo 14 Y el versículo 15 Ezequiel 28, 14 y 15 Esa es una referencia Al Rey de Tiro Pero la mayoría De los teólogos Concuerdan de que es una referencia A Luzbel Luzbel y el lucero de la mañana Que posteriormente Se le llamó Satanás Luzbel significa luz hermosa Luz de la mañana Luzero de la mañana Y Satanás significa adversario Y antes de que fuera Satanás Era Luzbel Era el lucero de la mañana Y la mayoría de los Teólogos concuerdan De que es una referencia Profética A la creación de Satanás O de Luzbel Dice Tu querubín grande Maravilloso Protector Yo quiero que note Que la Biblia nunca dice Que el demonio es rojo Tampoco tiene cuernos Ni cola Ni trinche Ni ojos así Este con unas cejas negras Y una capita roja No No Satanás es un ángel Y déjeme decirle Es el ángel Más hermoso De la creación Angelical Por eso dice Tu querubín grande Habla de la grandeza De su hermosura De la grandeza De su sabiduría Y poder Que Dios le dio Le delegó A este lucero De la mañana Tu querubín grande Protector Le dio autoridad Dios Sobre las huestes Angelicales Yo te puse En el santo monte De Dios Ahí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas O sea En los ángeles De Dios Escuchen En el versículo Perfecto Eras En todos tus caminos La frase Perfecto Eras Se tradujo Del hebreo Tamim Que significa Sin defecto Sin defecto Eras Querubín Significa Sin tacha Sin tacha Eras Querubín Significa Perfecto En aspecto Lo cual habla En Isaías 14 De la hermosura Y habla de la hermosura De este ángel Bellísimo Espectacular Entonces esta palabra Tamim Perfecto Eras Significa Perfecto En apariencia Pero también Perfecto En lo interior Habla de una Perfección moral De pensamientos Acordes Al corazón De Dios Y al pensamiento De Dios Bondad Misericordia Todos los atributos De Dios Así era Este querubín Perfecto Eras En todos Tus caminos Si no había Hecho curas Dios lo había Hecho Perfecto Desde el día Que fuiste Creado Esta frase Fuiste creado Se deriva De una palabra Hebrea Bará Con B Grande Que significa Crear De la nada Y esto habla Del poder Que Dios Tiene para Crear De la nada Las cosas Así fue como Hizo la creación Sea la luz Dijo Y fue la luz Produzca Las aguas Seres vivos Y produjeron Seres vivos Produzca la tierra Plantas y árboles Que den fruto Y produjeron Árboles Y semillas De todo tipo Este es el poder De Dios Él es el único Que puede llamar Las cosas Que no son Como si fuesen ¿Por qué? Porque Él es el único Que de la nada Puede crear Y de la nada Fue creado Este querubín Fíjense que Se necesita más fe En creer En la evolución Que en la creación Ahí va otra vez Se necesita más fe Para creer En la evolución Que en la creación Porque según la evolución Dice que allá En una galaxia Muy lejana En el universo Profundo Un día Hubo una Una gran explosión El Big Bang Se conoce Una Explosión Que sacudió El universo Y de pronto Salieron los planetas Redonditos Miren que casualidad Y la tierra Fue el único Planeta Donde Se dio la vida Por la explosión Y luego estaba Por ahí Un sapo Y Y luego Evolucionó Y luego Nació un mono Y aquí estás tú Tus antepasados Amfibios Tu abuelito Era un anfibio Y la maravilla De la naturaleza Las plantas Las flores El sol Todo fue producto De una explosión Se necesita más fe Para creer eso Que creer Que Dios Es todopoderoso Y dijo Sea la luz Y fue la luz San Agustín dijo San Agustín fue uno De los padres De la iglesia Allá por el quinto siglo Después de Cristo Y el dijo Nosotros Creemos Para entender A ver otra vez Que dijo Nosotros creemos O sea la palabra de Dios Para entender No al revés O sea No entendemos Para entonces creer No Por eso Por eso cuando usted Quiere evangelizar a la gente Lo quiere hacer entender No La gente Tiene que creer Para entender O sea Lo que yo voy a explicar Si hay alguien aquí Que no ha nacido de nuevo No lo va a entender Va a seguir Con un montón De preguntas En su cabeza Porque hay que creer Lo que la palabra de Dios Dice que es la palabra Infalible de Dios Para entender Si no creemos Es imposible Que entendamos Entonces dice Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Luego viene una frase Muy importante Hasta que se halló En ti maldad La palabra hasta Está Marcando Un momento En la historia Que no se registra La fecha En el que En el corazón De ese lucero De la mañana De una manera Misteriosa Porque en realidad Es un misterio Hasta Hasta Que se halló La palabra Que se tradujo Halló Es la palabra Matza Hebrea Que significa Apareció Significa Se presentó Pero a ver Explíqueme como Esto es un misterio Apareció No Eso Eso no Convence Mi razonamiento Bueno Te voy a poner Un ejemplo Hay muchos virus De origen Desconocido Como el ébola Por ejemplo Es un virus Que penetra En el hombre Y le destruye Todo 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 Llega un momento Que en diez días Explota todo Por dentro Y es una muerte Espantosa Comienzan a arrojar Sangre por los oídos Por los ojos Por la nariz Por la boca Por todos lados Por la piel Si han Si han Escuchado Leído algo De esto Pero los científicos Están desconcertados Porque su origen Es desconocido Lo mismo El SIDA Su origen No es tan Teoriza Nada más Dicen los científicos Que probablemente En algún lugar En África Un mono Tuvo relaciones Sexuales Con un ser humano O un ser humano Con un animal Y ahí hubo una Transmutación De quien sabe Cuanto Asunto Y el hombre Contrajo El SIDA Pero esa es una Teoría Su origen Es desconocido Ahora La pregunta es Por el hecho De que este tipo De enfermedades Tengan un origen Desconocido Significa Que no existen Ahí está la prueba Ninguno Sería tan tonto Para decir El SIDA Es una ilusión El Ébola Es una ilusión Nadie En su sano juicio Diría semejante Torpeza Bueno Así Como de una manera Misteriosa Surgen esas cosas Que matan Y que los científicos El más entendido No sabe darle Explicación Al origen Como Surgió La maldad En el corazón Del querubín Es un misterio Pero la verdad La realidad Es que la maldad Aquí está En medio de nosotros Y en nosotros ¿Quién la puede negar? Sería Necesita ser Un tonto Uno que no razona Para decir No la maldad No existe Entonces ¿Cómo se le llama? A un hombre Que toma una pistola Balacea a su esposa Y luego a sus hijitos Y luego se pega un tiro Benevolencia Benefactor Así se le llama Bondad Eso es maldad Entonces nadie puede negar La realidad de la maldad Por el hecho De que su origen Sea un misterio Hasta que se halló En ti Maldad La palabra maldad Se tradujo del hebreo Abal Que significa Perversidad ¿Cuándo nació la perversión? En el corazón de él Bueno En Isaías 14 No lo busque Allí nos deja ver Algunos Destellos De este misterio Dice que él Que Luzbel Luzero de la mañana Dijo Se sintió Se miró Se reflejó Y dijo Que hermoso estoy Dice Me sentaré En el trono de Dios Quiso usurpar El trono de Dios Y seré semejante Al altísimo Se quiso hacer Al mismo nivel De Dios Nunca algo creado Es mayor Que su creador El auto Que inventó Henry Ford Es mayor Que Henry Ford Nunca El avión Que los ride Inventaron Es mayor Que ellos No Nunca Lo creado Es mayor Que el que lo creó Por eso es que Dios es soberano Y está sobre toda La creación Y él está Sobre todo Y sobre todos Abal Se tradujo Maldad Perversidad Iniquidad Pero también Se significa Distorsión moral Habla de la distorsión De los pensamientos De las intenciones Seré semejante Al altísimo Me haré igual que él A poco Porque nada más él Se cree muy Dios No Pues yo también Tengo poder Yo también Van a saber Quien soy Yo también Y se distorsionó Como entró Hasta Hasta que se halló Surgió Repito Su origen es Un misterio Pero ahí está La realidad De la maldad Pero hay un elemento Que muy pocas veces Se toma en cuenta Que Dios Cuando creó A todos los seres Angelicales Que los hizo Maravillosos Puso dentro De ellos Algo que nosotros Conocemos Como Voluntad Que es la voluntad Es la capacidad Que todos Los seres humanos También tenemos También a nosotros Se nos dio Para que por medio De la razón Y la reflexión Nosotros decidamos Siempre Por lo mejor Dios Cuando hizo A Luzbel No hizo Un robot No hizo Como un muñeco Que le Metes dos pilas Le das cuerda Y camina Y hace lo que tú quieres Y dice Y brinca Y da maromas Y hace lo que tú quieres No creo Tampoco Una computadora A la cual Dios la programara Y que dijera Y que hiciera Todo lo que El programador Quiso Una computadora ¿Cuántos tienen computadoras? Todos saben El que tiene computadora Que si tú le pides Una información Que previamente No le has metido Nunca te la va a dar ¿Sabían eso? ¿No? Pues aún así Hay gente Que oye Es que no tienes El programa ¿Cómo te va a dar Allí? Ah entonces ¿Qué hay que hacerle? Hay que meterle Un programa Donde tiene Toda la información Entonces cuando tú Quieres saber algo Te metes allí Entonces ya le preguntas Y te da la información Pero previamente Tú lo Le metes la información Bien Satanás No es ninguna computadora Era un ente Espiritual Autónomo Que se movía Y hacía cosas Por su voluntad Al inicio Siempre fue De acuerdo A la creación De Dios Hasta que Se halló En el maldad Hasta que Apareció allí Entonces Dios lo creó Con la capacidad De escoger Voluntariamente Hacer las cosas Y que voluntariamente Amara a Dios Siguiera a Dios Déjame ponerte Un ejemplo Cuando tú Tú te casas Con Cuando te casaste Con tu esposa Tú no la obligaste A amarte Tú no la obligaste A ella A que te amara Verdad que no Tratar de hacerlo Es una distorsión Sino que tu esposa O tu esposo Ustedes dos Se casaron Porque los dos Quisieron Porque los dos Se amaban Porque los dos Tenían la capacidad Autónoma De decidir Con este hombre Si me caso Con este hombre Si me caso Con esta mujer Si me caso Entonces Otra pregunta Si Dios sabía Que Adán Le iba a desobedecer Entonces ¿Por qué lo creó? Bueno ya dijimos Que es mejor Nada que algo Que es mejor 50 pesos en la bolsa Que nada ¿Qué sería La vida moderna Sin el avión? A ver ¿Qué sería? ¿Se pueden imaginar Un poco? Hacer un viaje A Europa Por barco Meses Era la única manera De llegar a Europa Por barco En aquellos tiempos Bíblicos Y en la antigüedad Hasta dos, tres meses En la travesía Hoy llegas en Siete horas Ocho horas ¿Qué sería De la vida moderna Sin el avión? Entonces ¿Fue mejor Haber Fabricado el avión ¿Sí o no? La respuesta Razonable es Sí ¿Qué sería De la vida moderna Sin el automóvil? Imagínate Siglo XXI Sin auto Te vienes a la iglesia Vives en Zapopan Te vienes Cargando los 15 hijos Que Dios te dio A tu esposa Y de pilón A la suegra Dale gracias a Dios Por el auto O por el camión ¿No es cierto? Entonces ¿Fue mejor? Sí Ahora El asunto es No es tanto En 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 el avión O en el auto O en el luz Bell O en el ser humano Sino ¿Cómo se usa? ¿Y cómo? ¿Qué decisiones Se toman? Para usar las cosas O para hacer Lo que hacemos Ese es El punto aquí Dios creó a Adán Igualmente como Luzbel Con voluntad propia Con voluntad propia Para tomar decisiones Tampoco lo hizo Un robot Pero para nada Nos hizo con la libertad De decidir Amarlo O rechazarlo Con esa voluntad Nos hizo Pongan atención Está Dios Ya lo formó Del polvo Le hizo Su ayuda idónea Y le dice Adán Y lo pone En medio del huerto Y vean La generosidad De Dios Adán De todos los árboles Del huerto Puedes comer De todos los árboles ¿Cuántas frutas Conoce usted? Uy Montón Yo voy a países ¿Sabes dónde? Oye Conoce esta fruta ¿Qué es esto? Guiri gui 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 Ah pues A ver Deme un guiri gui 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 Y ay Que rico está A ver Deme otro Aquí mismo en México En En Guerrero En Michoacán ¿Saben qué? Hay una fruta Que se llama Timbiriche Todos creían Que era la bola De mafus Que andan cantando Ahí Timbiriche Es una planta Que crece en Michoacán En la Sierra ¿Cuántos conocen ¿Cuántos sabían Que era timbiriche? A ver Levanten la mano Bien poquitos Estaba como yo Yo estaba como ustedes No sabía Hasta que un día Llego allí Y vi unos arbustos Que tenían unos Unos frutos Oye ¿Qué es esto? Es un timbiriche Me dice el pastor Timbiriche Ah ¿Saben ricos? Es una fruta Fíjate La Grandiosidad De la creación De Dios La abundancia De la bendición De Dios Para Adán De todos los árboles Del huerto Puedes comer ¿No? Imagínate A mí me encanta La fruta Yo soy bien frutero Por ahí es Donde entra la duda A lo mejor Era un mono Ve la generosidad De Dios De todos los árboles Del huerto Puedes comer Pero luego le dice Pero de este No ¿Por qué? Porque como Dios No lo había programado No era una computadora Le puso La capacidad De decidir Por sí mismo Dios le dijo Mira Yo soy generoso De todo esto Te doy Menos de este Viene Satanás Y engaña Eva Y le dice Con que Dios Les dijo Que de todos Los árboles De este No, no le dijo De todos los árboles Le dijo Con que Dios dijo Que si comes De este árbol Te mueres Eso nos dijo Dios Yo quiero que noten Como Satanás Quiso Calumniar a Dios O lo calumnió Diciendo que Dios Era un mezquino Porque le señaló Solo un árbol Y no le mencionó Toda la abundancia De los árboles Del huerto Lo captan Y le dice Con que Dios dijo Que si comes De este Te mueres Pero dice Eva Y Satanás Le dice No te mueres Porque Dios Sabe Que el día Que tú comas Te harás igual A Él Acuérdense Que ella estaba En un estado Inocente Comenzó Un pensamiento Distorsionado A distorsionar La mente El ente moral De Eva Igual a Dios Yo Si Y comió Del árbol Lo mismo Que Adán Fíjate Que tremendo No sé Cuántos han visto Un comercial En la televisión Que anuncia Una camioneta Chevrolet ¿Han visto Ese Comercial? El comercial Desde el punto De vista De mercadotecnia Es excelente Porque logra Centrar a la gente En la camioneta 4x4 Pickup Cheyenne Bueno Para los que No han visto Ese comercial Llega un hombre Con su hijo Como de 14 años En una Cheyenne En una pickup Y se estaciona Así como en una Parte alta Y le dice Hijo Hijo Le dice Se baja el ranchero Así con su Sombrero Y le dice Mijo Y le dice Mira un día Todo esto Será tuyo Mijo Y le muestra Unas tierras Fértiles Frondoso Riquísimas Y el chiquillo Está atrás Y le dice Y la Cheyenne Pa Y la Cheyenne Pa Y luego el papá Le dice Mijo 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 Un día Todo esto Será suyo Y el chavillo Está mirando La Cheyenne Yo cuando vi Ese comercial Dije Está buenísimo Porque hay cada comercial Tan tonto Igual que los hace Pero Pero este Está genial Y yo cuando Lo vi Dije Así están Muchos hijos De Dios De todo Los árboles Del huerto Puedes comer Y la Cheyenne Pa Hay predicadores Que le predican A la gente De la Cheyenne Están entendiendo Y Dios Les dice El hombre Este El ranchero Es como Representándolo Es una analogía Como Dios Que está diciendo Mira De todo esto Esto es tuyo Y ahí están Los cristianos Y la Cheyenne Pa Y la Cheyenne El muchacho Es un inexperto No sabe razonar Con inteligencia Y no logra Elevar su mente A pensar Que si el tiene Toda esa riqueza De esas tierras Puede comprar Hasta la fábrica De Chevrolet Y así hay muchos Cristianos Entonces Un segundo título De este mensaje Sería Y la Cheyenne Pa Y así están Muchos de ustedes Fíjense Dios les quiere Dar la abundancia Del huerto En su palabra La riqueza En su palabra Y la Cheyenne Pa Y están Que comeré Que vestiré Y la Cheyenne Pa Y el Señor Y todo Y la Cheyenne Pa Génesis 6 5 Génesis 6 Versículo 5 Que generosidad De Dios Hermanos El huerto Que fue lo que Lo que Decidió Danieva La Cheyenne Si o no Ahora Escúchame bien Adán y Eva Decidieron comer Del que Dios Les dijo Que no Los seres humanos Razonamos igual Decimos cosas Como Ahí está Un Un mexicano Con sombrero De De charro Y dice Yo soy bien macho Por ahí Alguien dijo Que nos tocan De a 7 Mujeres Pues a quien Le dan pan Que llore Yo Soy un hombre Porque Y luego Razona Fíjense el razonamiento Dios me hizo Un semental Dios me puso El impulso sexual Y luego Me lo limita No Dios Dios Lo puso Para Usarlo Así Razona No es cierto Como que Como que Dios Me pone El impulso Y luego Me dice Pero nada más Con tu esposa En el matrimonio No hombre Eso es un invento De la iglesia Dice el norteño Fíjense que Razonamiento Tan inteligente Pero sigamos Adelante Génesis 6 Versículo 5 Dice Y vio Dios Que la maldad De los hombres Era mucha Que vio Dios Que la maldad De los hombres Era mucha Y aquí la palabra Maldad Se tradujo De una palabra Diferente De la que se tradujo Cuando se halló En ti maldad En Luzbel Aquí es otra palabra Diferente Porque fue Diferente Distorsión Porque es la palabra Ra Que significa También depravación Moral Pero porque es Diferente Les voy a explicar ¿Por qué? Porque nosotros Somos humanos Y Satanás Es espíritu Él no es carne Como nosotros Él no es humano Como nosotros Sin embargo Casi podemos decir Que son sinónimos A fin de cuentas Es depravación Es maldad Entonces Vio Dios Que la maldad La depravación Moral De los hombres Era mucha Y que todo Y que todo Designio Toda decisión Toda intención De los pensamientos Del corazón De los hombres Era Como eran De continuo Solamente El mal Versículo 6 Aquí viene un versículo Muy interesante Y se arrepintió Jehová De haber hecho Al hombre En la tierra Y le dolió En su corazón Este versículo Al no conocerse Ciertos Contextos Y al desconocer Otros principios De interpretación De la Biblia Nos puede confundir Algunos cristianos Que de hecho Sucede Y dice Ah entonces Dios se arrepintió De haber hecho Al hombre Pero la palabra Hebrea Que aparece En Génesis Se arrepintió No es la misma Que se usa Cuando se habla Del arrepentimiento Del hombre La palabra Equivalente En el griego De arrepentimiento Es la palabra Metanoia Y la definición De metanoia Es un dolor Profundo Por haber Pecado Entonces Dios no se puede Arrepentir Porque Él es santo Entonces ¿Qué significa Pastor? Se lo voy a explicar La palabra Que se tradujo Arrepintió Jehová Viene del Hebreo Nak Con K Nak Ham Que significa Escuche bien Ponga atención Significa Suspirar Lamentándose De dolor Pero un dolor En el corazón Porque el mismo Contexto Te lo dice Y le dolió En su corazón Pero la palabra Dolió Se tradujo Del hebreo Atzab Que significa Entristecerse Es decir Dios Suspiró Hizo un suspiro De lamentación Entristecido En su corazón Porque sus hijos Los hombres Decidieron La maldad Digan todos Decidieron Decidieron Seguir La maldad Déjeme Ponerle un ejemplo Dos ejemplos Uno Se casa una pareja El ministro Le dice A él Prometes Delante de Dios Serle fiel Y guardarte Solamente Para él Y él Dice Si lo prometo Y luego le dicen A ella Te prometes Guardarte Para él Delante de Dios Y todos Estos testigos Y conservarte Pura Solamente Para él Hasta que la muerte Lo separe Y ella dice Lo prometo Son dos promesas Que se están haciendo Voluntariamente El deseo De él Es serle fiel El deseo De ella Es serle fiel Y viceversa Él desea Que ella Le sea fiel Y ella desea Que él Le sea fiel A ella Y comienza Su vida cotidiana Pasa un año Y bueno Están bien enamorados Pasan dos años Y pues siguen allí Uy la luna de miel Y bien bonita Y todo el asunto Pasan tres años Y de pronto un día La ve y dice Se puso gorda Y luego ve a la secretaria Y dice Ay si estuviera Como la secre Dice Ay no Y luego empieza A agredirla Claro Claro El hombre Siempre está delgado Nunca se le cae el pelo Y nunca se arruga ¿Verdad? Siempre está así bien Como Arnold Schwarzenegger ¿Verdad? Pero la mujer Si se pone Gorda y fea Entonces comienza A distorsionar Su mente De la promesa De fidelidad Voluntaria Que él decidió Tomar Para vivir Con esa mujer Pero un día Viene el engañador El enemigo Y le enseña La Cheyenne Están captando ¿Verdad? No se va a dar cuenta Tu esposa Hombre Mira Ya está cuidando Tus 25 hijos Que Dios te dio ¿Tú crees Que se va a andar Dando cuenta? Échate una canita Al aire De veras De veras Además yo Todavía me Ve nomás Lo que hizo Dios Te miras al espejo Y dices No pues todavía Las puedo Soy Juan Querendón Ustedes dirán ¿De dónde lo sacamos? Cada rato Te borran De comerciales De sal Pues nada más Al verlo Te das cuenta De lo que es Entonces ¡Sas! Te metes Con la mujer Ajena Y tu esposa Se da cuenta Y su corazón Se entristece Y se lamenta De la decisión Errada Que tomó El marido Eso es lo que Significa Pero luego dice Dice Empieza a resonar Mejor no me hubiera Casado con él No pero es que Eso no existe Pero luego mira A su alrededor Y ve A dos niños Preciosos Un niño Y una niña O dos niñas Y dos niñas Y los ve hermosos Y dice Bueno Él ya no me quiso Me cambió Por otra Me duele En mi corazón Que él haya decidido Eso Pero valió La pena Por estos dos ¿Me están Entendiendo? Eso es lo que Significa Que Dios Le dolió En su corazón Se entristeció Al ver Que los hombres Decidíamos Por la Cheyenne Por lo torcido Y lo perverso Y le dolió En su corazón Dejan ponerle Otro ejemplo ¿Cuántos tienen hijos? Ok van creciendo Tus hijos Entran a la primaria Y bueno Pues ahí los llevas De la mano Y con su loncherita Y toda la cosa Pero cuando van entrando A la secundaria Tú sabes que la secundaria Ya es peligrosa Entonces Que padre hay Que le diga A su hijo Oiga hijo cuando te ofrezcan marihuana Pues fúmale O que madre le dice A su hija De 15 años Hija Si algún muchachito Menso de ahí De tu salón Te dice que te acuestes Con ella Acuéstate Para que te vayas Experimentando A ver que madre Que madre quieres Ninguna Tiene que estar loca La señora Bueno Entonces tú Tú Cuando Mujer Cuando concebiste A tu primer hijo Y a tu segundo Tú no participas En nada En la formación De él En su vientre ¿Verdad que no? Porque dice Que así como Como ignoras Como no hay huella De los peces En el mar Así ignoras La obra de Dios Y como Dios Forma al ser humano Dentro Bueno Eso solo le compete A Dios Y resulta que Dios Le da a cada ser Que se concibe La capacidad De decidir Autónomamente Pero se nos Delegó a los padres Instruir a los hijos Y obviamente Es nuestro deseo De que nuestros hijos Nunca caigan En las drogas Y que la niña De 13 años No quede embarazada Entonces tú les adviertes Y les dices Hijo Mira Cuando entres a la secundaria Te van a ofrecer droga Mi hijo No la agarres Hijo Mira Vamos al internet Y le sacas ahí Las fotos De unos chavitos Ay todos así Perdidos Todos con los Mal Porque se drogan Los niños Entonces dice Eso les pasa Ma Eso les pasa Mi hijo No agarres La droga Mira hija Ven para acá Mira Ve las estadísticas Bueno Los padres De ahora Le dicen A ver hijo Como el hijo De Héctor Usúa ¿Verdad? ¿Lo han visto? ¿No se lo han visto Allí sentado en la computadora? Así no papá Así mira Ya le dice como Entonces abre la computadora Mira las estadísticas Mira hija Cuantas madres Solteras A los 13 14 años Cuando el muchacho No se sabe Ni lavar la boca Cuando va al baño No sabe ni terminar Y ya quiere Ya quiere acostarse Contigo No permitas Hija Mira como sufren Son hijos sin padre Es Te van a desgracer La vida Si tú cedes a eso Ay no No mamá No no mamá No no Bueno Ningún padre Desea Que su hijo Se meta en las drogas Ni que su hija Queda embarazada Pero se nos olvida Que ellos son Seres Con una voluntad Propia Cuando tú Diste a luz A tu primer hijo No tuviste un robotito Ni una computadora ¿Verdad que no? Para que la programaras No Tú le enseñas Lo bueno Pero ¿Cuántos jovencitos Aceptan la droga? ¿Cuántas niñas Se embarazan A los 12 años A los 13 14 Muchas Ahora ¿Cómo se duele El padre y la madre? Y hasta en la televisión Te lo sacan Se abraza Él y ella Porque viene A la muchacha Allí Tirada En su vómito Drogada Y ellos Están llorando La pregunta es ¿Qué hubiera sido mejor? No haberla Dada No haberla Dada a luz O que hubiera nacido O que hubiera nacido La respuesta Viene con otra pregunta ¿Qué sería de este mundo De la música Sin un Beethoven? Es que ¿Quién sabe Qué iban a ser los seres humanos? ¿Quién sabe Qué es lo que van a decidir Hacer Y en todas las ramas De la literatura Del deporte De todo Hay gente Muy destacada ¿Qué sería de fútbol Sin Pelé? Por ejemplo Pues así como que No Tiene sentido Y en todas las ramas De la De las ciencias Y del conocimiento humano Entonces no podemos decir Mejor no lo hubiera tenido Porque lo hubiera No existe El asunto es Que la muchacha O el muchacho Decidieron Tomar droga O acostarse Con el muchacho No sé si me expliqué Bueno Esto fue Y esto es lo que significa Y se arrepintió Jehová de haber hecho Al hombre en la tierra Le dolió en su corazón Se entristeció Porque Él nos hizo Perfectos Pero nosotros Escogimos hacer el mal Entonces Estamos llegando A una conclusión Dios No es el autor Del pecado Dios no es el autor De la maldad En Isaías 53 Versículo 9 Dice Que Hablando De Jesús Del Mesías Quien nunca Hizo maldad Dice Ni hubo engaño En su boca Era imposible Que Dios Mintiera Es imposible Que Dios Nos engañe Hermanos Deuteronomio 32 Versículo 4 Y 5 Dice así Él es la roca La fortaleza Lo sólido Cuya obra Es perfecta Esto significa Creación Sin defecto Como hizo a Luzbel Perfecto eras En todos tus caminos Como hizo al hombre Perfecto Él es la roca Cuya obra es perfecta Creación sin defecto Porque todos sus caminos Dice Son Rectitud Dios de verdad En él no hay mentira Pero como le dijo Jesús A Satanás Padre de mentira Engañador Sin embargo Dios dice Que él es un Dios De verdad Y sin ninguna Iniquidad en él Sin ninguna maldad Es justo Y recto O sea Derecho Versículo 5 Y la corrupción No es suya De sus hijos Dios es la mancha Y mancha Se tradujo De la palabra Hebrea Que significa El mal Lo torcido Lo perverso Lo falso La corrupción El mal Lo torcido Perverso Y falsedad No es parte De Dios Porque él es Santo y puro Si no es De sus hijos Que decidieron Por lo torcido Lo perverso Lo falso Y se conformaron Con la Cheyena Pa Generación Dice el versículo 5 Torcida Y perversa Eclesiastes 729 Dice He aquí Solamente Esto he hallado Que Dios hizo Al hombre Recto Significa Esta palabra Del hebreo Yashar Significa Hombre recto Hombre Íntegro Moralmente Es decir Igual Que en la creación De Luzbel Con pensamientos Acordes A los de Dios Con una capacidad De razonar Siempre Por lo mejor Un Un cristiano Que fue Aparte de un Excelente cristiano Fue un matemático Un científico Del siglo 16 Se llamó Blas Pascal Blas Pascal Aparte de ser Matemático Y científico Era filósofo Y toda su Filosofía Y pensamientos Estaban basados En la palabra De Dios Y cuenta En su único Libro Que hay Se llama Pensamientos El cuenta Que O lo narran Más bien Lo cuentan Que una vez Había una Una disertación En un lugar Una universidad Entonces un ateo Dio su teoría De que Dios No existe Y lo típico Si Dios existe Porque permite Terremotos Si Dios existe Porque permite Huracanes Si Dios existe Pues entonces Dios No existe Y cuando nos Muramos Se acabó Todo Y quedas En el olvido Pero luego Sube Blas Pascal Y dice Yo les tengo Una mejor Filosofía Que la de este Señor Y el otro A ver A ver Si tienes Algo mejor Dice Mira Les dice A todos Los oyentes Supongamos Que efectivamente No existe Dios Y que te mueres Y que no hay Nada Pues te moriste No hay Dios No hay nada Y no perdiste Nada Pero supongamos Que si hay Dios Y que si hay Un infierno Y que si hay Un cielo Pues yo te digo Que si tienes A Cristo En tu corazón Cuando te mueras Te vas al cielo Pero si no tienes A Cristo Cuando te mueras Te vas al infierno Y mi pensamiento Es mejor Que el de este Señor Porque el mío Tiene más Que ofrecer ¿Por qué? Porque es mejor Algo Que nada ¿Entendieron? Algunos se quedaron así No importa Esa no es palabra de Dios Eso nomás es Es de un filósofo cristiano Son pensamientos Este Muy interesantes ¿No? He aquí solamente Esto ha hallado Que Dios hizo al hombre Recto Moralmente Íntegro Razonable O sea que le puso Una razón Un raciocinio Donde él sabe Reflexionar E inteligentemente Escoge lo mejor ¿Para qué le puso eso? ¿Para qué Dios lo hizo así Al hombre recto Razonable Íntegro Con raciocinio Con voluntad Para elegir Entre el bien Y el mal Para elegir Seguir a Dios De una manera Voluntaria O rechazarlo De una manera Voluntaria Esa es una bendición Para el ser humano Porque a ver Dígame ¿Qué padre quiere Una esposa? Fuerzas ahí en su casa ¿De qué le sirve? De nada Igualmente Dios No quisiera Ninguno de nosotros A la fuerza con él Tenemos que ejercer Nuestra voluntad Yo ya decidí ¿Usted decidió ya? Pero ellos Dice buscaron Muchas perversiones Estoy en Ecclesiastes 7.29 Decidieron buscar Perversiones Entonces Esto nos lleva a entender Que la situación Que vive el mundo De hoy Escuche bien Es porque el hombre Ha decidido Rechazar Voluntariamente A Dios Y como consecuencia Este huerto Esta tierra Donde Dios nos puso Es un caos Y aquí entramos En otra pregunta Muy importante ¿Es Dios Culpable De todas las cosas Que suceden En la tierra? La respuesta Es no No Pero Dios nos hizo así No Él nos hizo recto Pero nosotros Decidimos Por lo falso Pero es que Déjame ponerte Un ejemplo Tú compras un auto Para manejar un auto En esta ciudad Y en cualquier ciudad De cualquier país Del mundo Tú necesitas Una licencia De conducir Licencia Significa permiso Para conducir Pero cuando tú vas Y solicitas La licencia El permiso Para conducir Llegas al departamento De tránsito Quiero Solicito una licencia De conducir Ah muy bien Te vamos a hacer Un examen A ver Marca con una X La respuesta correcta Si tú ves Vas en una avenida Y vas en el carril izquierdo Y quieres dar vuelta A la izquierda Y ves un Una cruz O una flecha Un cartel O una lámina Con una flecha Cruzada ¿Qué significa ¿Qué significa? Que puedes pasar o no ¿Qué significa? A ver Que no puedes dar vuelta A la izquierda Entonces tú lo tachas La Entonces te la ponen bien Si tú ves Que en la banqueta Hay una línea amarilla ¿Te puedes estacionar? ¿Sí o no? No No Te la ponen bien Si tú vas A la iglesia Y te estacionas Por ahí A los lados Y ves una cochera Y dice Por favor No se estacione Cochera en servicio ¿Se va a estacionarse? No No entiendo yo Ah Es que A mí Nadie me dice Lo que yo hago Puede hacer lo que quiera Yo hago mi soberana Voluntad ¿O qué? Bueno Tú sabes que no Y le pones ahí No me estaciono Y te la ponen bien Luego te dicen Y así te ponen un montón de No rebases Por ejemplo En carretera Línea continua Raya continua ¿Se puede rebasar ¿Sí o no? No ¿De veras? Cuando tú le pones No Porque sabes Que no Pero ¿Cuántos Rebasan en curva? Porque te crees Bien picudo Te vas a estampar Y después No le eches La culpa a Dios Y no me vengas ¿Por qué a mí? No me vengan Con esa a mí Y que le echen La culpa al Señor Que yo sirvo ¿Por qué no es por culpa De Él? No ves allá Me vienen ahí Que les arregle yo El asunto Y le echan la culpa A Dios Entonces Bueno Ahora ya Te llevan ahí Te vamos a hacer La prueba de manejo ¿Verdad? Entonces ya A ver súbase Estaciones en reversa Estaciones en reversa Ahora A ver Sálgase Y vamos a Entonces ya Ok Usted califica Y me dan la licencia Y sales así Viendo La verdad Quieres enseñárselo A todos Ya tengo Mi licencia Mi permiso Para conducir Entonces Ese permiso Para conducir No sé si sepas Pero yo te lo voy A mostrar Quiero que sepas Que tiene límites Tú puedes ir A cualquier Estado de la República Mexicana Y nadie te dice Nada Tú te puedes meter Tu Volkswagen Lo puedes meter En la montaña Si quieres Es tuyo Tú puedes hacer Lo que quieres Con tu auto Si o no Pero hay reglas Que el mismo Estado Que te cedió El permiso Te puso No te estacionarás Aquí No rebasarás Así No excedas El límite De velocidad Aquí Pero resulta Que entonces Tú te subes En tu bólido Y te sientes El señor De la López Mateos El soberano De la calle Lázaro Cárdenas Y el dueño Del periférico Entonces tú te subes Traes permiso Traes tu carro Entonces tú Pisas el acelerador Y Ahí va tu carrito Como flecha 120 kilómetros Por hora En el periférico Y la velocidad Máxima Son 80 Por hora Entonces Tú los ves Que vienes Y te haces A un lado Y ya Quien dice Bájale Y te dicen Hasta lo que no Luego los agarra Un tránsito No es verdad Yo no iba A esa velocidad Además Yo hago lo que Me da mi gana Me estaciono Donde quiero Voy a velocidad Que quiera Pero resulta Que un día Va 120 Por la de López Mateos Y una niñita Faltan 10 Para las 8 Vestidita Con su faldita De cuadritos Y su uniforme Y sus trencitas Bien peinadita Con su luncherita Y su mochilita Va a la escuela Y ve que viene Un auto Ella ignora Que viene a 120 Kilómetros por hora Y aparte El chofer Viene borracho Que porque yo Quise emborracharme No Entonces la niña Como es inusual Que un auto Vaya a esa velocidad Pues ella se atraviesa Y no calcula Y el muchacho O el chofer Que viene Pisa el freno Pero la arrolla Y la hace pedazos Lo agarran al tipo Llena las dos agravantes Ebrio Y exceso de velocidad A la cárcel Y lo primero Que hacen los familiares Del irresponsable Este es ¿Por qué Dios mío? Otra vez ¿Por qué Dios mío? Pregunto ¿Dios tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Fíjense Nosotros cometemos Sus propios errores Y le echamos la culpa a Dios Ah pero luego está La otra parte De la niña ¿Qué culpa tenía la niña? Pero los papás De la niña Dicen ¿Por qué Dios mío? ¿Permitiste? Lo que ignoramos Es que estamos En un mundo Que está sujeto A las leyes naturales Y por la irresponsabilidad De otros Muchos inocentes Mueren Pero escúcheme bien En esto No tiene que ver Nada Dios ¿Por qué? Porque el otro Decidió Emborracharse Y subirle La velocidad Y el chofer Del micro Se va A 90 por hora En esas carcachonas Que traen Y luego da Una frenón Y se van Todos y aplastan Una viejita Y luego el chofer Que lleva su estampita Allí ¿Por qué Virgen? Hasta la virgen La embarran ¿Por qué Virgencita? ¿Por qué Permitiste? Oigan Si no es una De títeres Así De que Ay espérame Ay espérame Hermanos Dios nos ha dado Racionamiento Dejemos de echarle La culpa a Dios ¿Saben que cuando Dios hizo al hombre Lo puso en el huerto No lo puso ¿Por qué no lo puso En frente de Cancún En la playa? Ay si Dios es amor ¿Por qué permite Los huracanes? ¿Sabes que los huracanes Es el sistema de riego De Dios? Son los que producen Las lluvias En todo En todo En todo el mundo Cuando un huracán Entra Con esa fuerza Cuando entra A tierra Allí se apaga Su fuerza Pero ahí vamos A construir Casitas Y hotelitos En la playa Digo ¿Qué tan Inteligentes Somos? ¿No? A ver Dense un aplauso Mira Los hombres Somos bien Inteligentes Nadie se aplaudió ¿Qué inteligentes Somos? En Cancún Mar abierto Los hotelazos Allí Y ya les pegó Y lo primero ¿Por qué Si Dios Es Yo imagino A Dios Ahora si Que Dios Los hace Y ellos Se juntan Los tontos Con los tontos Ahora Ahora ya En la televisión Te sacan El comercial A la orilla No A la orilla No ¿Lo han oído? A la orilla Te la tienen que cantar Para ver si Por el amor de Dios Se te prende La inteligencia Y no construyes Tu casita A la orilla No Mira La calzada Independencia Allí Desde tiempos Inmemoriales Hay un río Que agarra El cauce Natural Los causes Que hay Siempre han existido Pero ahí vamos A construir En los Causes Y empezamos A construir Las ciudades Y Mira Las autoridades Bien inteligentes ¿No? Creen que porque Pavimentan Ya Pero no No se ponen A investigar Ni nada Que hay un Cauce Bueno Es que aquí Hay muchas cosas Involucradas Corrupción Ándale Autorízame El fraccionamiento Y te doy una lana Pues órale Y como que nadie Se dio cuenta Y luego al rato Cae lluvia Abundante Y agarra Su causa natural ¿Por qué Dios mío? Otra vez ¿Por qué Dios mío? Ya dejen De acusar A mi papá Por favor Ya déjenlo en paz Que lo van a hacer Enojar Dejen de echarle La culpa a Dios De nuestras Tonterías ¿Han oído De la falla De San Andrés? ¿Qué es una falla? Es un área Que viene desde la California En los Estados Unidos Que llega hasta México Que es propicia A los terremotos No Y hasta los sabios Mundanos dicen Estamos esperando Un gran terremoto Para el 2000 No sé qué Ya saben Y siguen construyendo Y luego Les viene el terremoto Y se les mueve El tapete Y el refrigerador Le cae encima A tu abuelita Y luego ¿Por qué Dios mío? Y otra vez Acusando a mi papá ¿Han oído del calentamiento Global? ¿Se han oído de eso? Pues es un fenómeno Dicen Que se está dando ¿En qué consiste? En que el hielo Que está en los dos polos De la tierra Polo norte y sur Se está derritiendo ¿Por qué se está derritiendo? Ahora ¿Quién le puso límite Al mar? Dios De aquí no te me sales Y Fíjate Su creación Los polos Es hielo Es una cosa impresionante No puedo explicar todo Pero ¿Qué está provocando? Que el clima Se haya distorsionado Tanto Porque los otros Los seres humanos Somos tan sabios Para inventar cosas Que empezamos a inventar Un montón de Productos químicos Y de hacer un montón De cosas Que empezaron a dañar La capa de ozono La capa de ozono Es algo que Dios Puso allí Fíjate Dios puso su copertone A la tierra Su protector solar El ozono Tiene la La cualidad De proteger A la tierra De los rayos Ultravioleta Y los filtra Y ya no son Tan dañinos Pero ahora Las recomendaciones Son No te metas Si vas a la playa No te metas De entre las 12 Del día A las 5 De la tarde Y te embarras De todo Según eso Para proteger Tu piel Saben que hoy Más que nunca Hay cáncer De la piel ¿Por qué? Porque todos Esos productos químicos Que hemos inventado El homo sapiens Fíjense El homo sapiens Que piensa Homo hombre El hombre que piensa Y le hemos dado En la torre A la capa de ozono Yo lo presencié Con mis propios ojos En el polo sur Una montaña Un glaciar Espectacular Y con unos Con unos visores Comencé a ver Y comencé a ver Como pequeñas cascadas Y dice el guía turístico Esto hace 20 años No existía Porque se está Derritiendo El polo sur Igual que el polo norte Y nos explicó Lo que yo les estoy diciendo Y dice Esto en 20 años Ya no va a existir Esa maravilla Pero Los científicos Ya Los gobiernos Muchos ya están Preocupados Tarde Esa es mi opinión Están invirtiendo Miles de millones De dólares En hacer algo Para evitar El deshielo Porque conforme Ya va el deshielo Se calcula Que pronto Subirá 5 metros El nivel del mar Y se prevén Inundaciones Yo les aseguro Que aquí en Guadalajara No llegan La inundación De Vallarta Y otra vez ¿Por qué Si Dios Es amor? ¿Por qué Si Dios Es bueno? ¿Por qué permite? Escúchenme Cuando alguien Dice eso A lo que está Apelando Es a la bondad De Dios No a su Justicia ¿Qué es la justicia De Dios? Una definición De justicia Es que Toda violación A una ley Demanda Un castigo Se hace justicia Pero todos Apelan a la bondad De Dios Y nadie Se fija Que Dios Es bueno Para con los Malos Y los buenos Que hace salir El sol Sobre buenos Y malos El oxígeno El oxígeno Consecuencias De las consecuencias De nuestras decisiones Dejemos De echarle La culpa A Dios Vamos a asumir Lo que nos Corresponde Ahora Ya está Este mundo Ya está Totalmente Dañado Dice Pablo A los romanos Que la creación Gime Gime Esperando también Ser Revestida De lo mismo Que nosotros Ser restaurada Porque hay Un gemido En la creación Porque Dios No la hizo así Nosotros La hemos alterado Por propia Decisión Ahora Ahora somos Cristianos Somos hijos De Dios Estoy terminando Pero el hecho De ser hijos De Dios No nos Libera Automáticamente De las leyes Naturales Que hay En este mundo Déjenme ponerle Un ejemplo Jesús dijo Del hombre Que edifica Sobre la roca Y del hombre Que edifica Sobre la arena A los dos Le dieron Con ímpetu Los ríos Que simbolizan En la Biblia Los problemas De la vida Si Consecuencias Muchas veces La mayoría De las veces De nuestros errores Dan con ímpetu Contra aquella casa Pero una cae Y otra se mantiene Pero a los dos A los que Construyeron Sobre la roca Y sobre la arena A los dos Le sucedió Lo mismo Cuando hay terremotos Mueren cristianos Cuando hay tsunamis Mueren cristianos Pero eso es otra pregunta Que vamos a tratar De responder En otra de las De las enseñanzas Sobre la soberanía De Dios Hoy nos vamos a quedar Con esto Escuchen Termino Nosotros somos Nosotros somos Y vivimos El resultado De nuestra De nuestras Soberanas Decisiones Dios castiga El pecado Pero en su Sabiduría Él decidió Que a pesar Del dolor Y la tragedia Que nos Producen Las cosas De la vida Él pueda Usarlos En su sabiduría Para corregirnos Y esa es otra Respuesta Que vamos a tratar De otra Pregunta Que vamos a Responder Más adelante Él usa Todo eso Para amonestarnos Para que nos Volvamos a Él En medio De este Cao Que nosotros Mismos Hemos provocado Por nuestros Pecados Pero en su Soberanía Escuchen Él decidió Enviar A su Hico Único A Jesús Para que Llevar en su Cuerpo El castigo Que merecía Nuestro Pecado Viene una Pregunta Y por qué Tuvo que Ser a Través De la Muerte De Jesús La respuesta Es porque Así lo Decidió Dios Y la Cruz Escuchenme Es una Manifestación Es la Manifestación Más Sublime Del amor De Dios No Como Ver a Morir A su Hijo Déjeme Terminar E ilustrarle Esto Con una Historia Tremenda Sucedió En los Tiempos Cuando la Rusia O Ex Rusia Ex Unión Soviética Comenzó A ser Poblada Por diferentes Tribus Que venían De otros Continentes Y Esta Tribu Nómada Se Asentó En una Parte En la Rusia Del Siglo Pasado Y La Gente Que estaba Bajo El Gobierno De ese Jefe De esa Tribu Era Gente Muy Próspera Se Les Veía Contentos Felices Porque resulta Que el Jefe De la Tribu Era un Hombre Bueno Gobernaba Y Verdaderamente Ayudaba A los Que estaban Bajo Su Gobierno Y La Gente Estaba Muy Contenta Pero Un Día Cuenta Esta Historia Que Uno De Sus Jefes De Este Pues Jefe Supremo Le Dijo Jefe Fíjese Que hemos Descubierto Que hay Alguien Que Están Entrando En La Comunidad Y Está Robando Dijo Eso No Lo Voy A Permitir En Mi Comunidad Que Hacemos Dice Investiguen Agarren Al Ladrón Y Denle Un Castigo De Diez Azotes Y Le Dice El Verdugo Tú Le Vas A Dar Diez Azotes Bien Dados Si Jefe Le Dice Empiezan A Buscar Al Ladrón Y No Lo Encuentran Y No Lo Encuentran Y Si Los Robos Siguen Oiga Jefe Siguen Los Robos Y No Encontramos Al Ladrón Como Porque No Me Habían Avisado Pues Es Que Pero No Lo Hemos Encontrado Ok Busquenlo Cuando Lo Agarren Le Van A Dar 40 Azotes Saben Que Era 40 Azotes En Esa Tribu Pena De Muerte Nadie Soportaba 40 Azotes Ok Hacen La Investigación Encuentran Al Ladrón Jefe Hemos Encontrado Ladrón Pues 40 Azotes Pena Máxima Dice Nada Más Que Hay Un Problema Jefe El Ladrón Es Su Mamá Dice La Historia Que El Hombre Se Turbó Por Un Momento Y Miró A Tres Que Estaban Allí Enfrente De Él Y Uno Le Dijo Bueno Jefe Nosotros Podemos Disimular Un Poco Para Que Esto No Se Lleve A Cabo Es Su Mamá Y El Otro Lo Miró Y Le Dijo Que Va A Ser Jefe Usted Tiene Fama De Un Hombre De Justicia Y Dijo Agarren A Ladrón Llévenlo Al Centro De La Comunidad Amárrenlo Y Denle 40 Sotes Y El Otro Dijo Pero Es Su Mamá Pero Violó Las Leyes De Mi Comunidad Ese Es El Castigo Que Merece Dice La Historia Que Amarraron A La Hijo Ayúdame Y El Hijo Parecía Como Que No Escuchaba Pero Por Dentro Estaba Destrozado Era Su Madre Pero Como La Justicia Demandaba Un Castigo El Se Paró Enfrente De Ella Como Un Metro Y Le Dijo Al Verdugo Descarga El Castigo Sobre De Ella Y El Verdugo Como Que Titubeó Un Poco Dice Descárgalo O También Tú Te Pones Aquí Y Lanza Sobre El Cuerpo De Su Madre Y Lo Abraza Y Cae El Látigo Y Le Destroza Le Abre Así La Espalda Y El Verdugo Se Quiere Detener Le Dice Continúa Continúa Le Dice Y Aquel Hombre Descarga El Segundo Y El Tercero Cuarenta Sotes Y El Hombre Cae Muerto Y Su Mamá Lloraba ¿Por Que Hijo ¿Por Que Eso Fue Lo Que Exactamente Hizo Jesús Por Nosotros Le Ilustre Lo Que Es El Castigo En la Cruz Una Expresión De Amor Ahí Está Con Una Historia Verídica Y La Historia Del Calvario Es Una Historia Verídica ¿Por Que Tuvo Que Ser Así Porque Dios Quiso Que Así Fuera Y Yo No Discuto A Dios Simplemente Le Doy Gracias Gracias Por La Cruz ¿Cuánto Se de Pie Abrázate De La Cruz Mereces El Castigo Si Porque Decidimos Mal Violamos La Ley De Dios Pero En Su Amor Nos Proveyó Porque Él Quiso Dar A Su Hijo En Nuestro Lugar ¿Cuántos Le Quieren Dar Gracias A Dios Por La Cruz Porque Si Nos Diera Conforme Nuestros Pecados Ay 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 Ninguno Pudiera Estar De Pie Levanta Tus Manos A Dios Y Agradece Deja De Culparlo A Él De Las Tonterías Que Cometemos De Las Malas Decisiones Y Comience A Darle Gracias A Dios Que El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre De Él Y Por Su Llaga Fuimos Todos Curados Y Librados Señor Te Damos Gracias Por La Cruz Gracias Porque Nuestras Decisiones Nos Llevaron A Rebelarnos Contra Ti Y Siempre Escogimos De Continuo El Mal Y Violamos La Ley Esa Violación Merecía Castigo De Muerte Y Cuando Vino El Primer Azote De Castigo Nos Abrazaste Y La Cruz En La Cruz Nos Abrazaste A Todos Padre En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Danos Sabiduría Para Poner Las Cosas En Su Lugar Y Hacernos Responsables De Nuestros Actos Danos Revelación Queremos Conocerte Más Cada Día En Una Dimensión Más Profunda Señor Seguramente Hay Preguntas Que Tú Tienes Sin Responder Todavía Bueno Ahora Yo Soy Hijo De Dios Pero Por Que A veces Los Cristianos Mueren Hay Palabra De Dios Que Responde A Esas Preguntas Por Lo Pronto Ahora Dale Gracias A Dios Por La Cruz Le Gracias Señor Recibimos Ese Perdón Tú Y Yo Si Nos Arrepentimos De Nuestros Pecados De Nuestras Decisiones Erradas Pero A Él Le Duele Cuando Tú Y Yo Elegimos Mal Cuando El Ser Humano Decide Por La Perversión Y Por La Maldad Señor Ten misericordia De Este Mundo Que Se Está Cayendo En Pedazos La Única Salvación Que Tienen Es La Predicación Del Evangelio Y Que Por Gracia Los Hombres Sean Salvos Y No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie Sino Que Es Un Regalo De Dios Y Quien Rechaza El Ofrecimiento De Dios Rechazó Todo Enseñanos Más Señor De Tu Soberanía De Tu Autoridad De Tu Omnisciencia Y Omnipotencia Y Nosotros Guardaremos Silencio Como Dijo Job Pondré Mi Mano En Mi Boca Y Callaré Quien Soy Yo Para Contender Con El Omnipotente Y Si Lo Hice Fue Por Ignorancia Pero Gracias Señor Por Revelarte A Nosotros En El Nombre De Jesús Que Dios Los Bendiga Hermanos Ven A Vis... ... A